¿Qué tal gente? Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a un nuevo juego de terror completo. Aventuras Indie Simulación de Caminar Terror. Y Mates es un juego de terror en primera persona psicológico. Dice, lo más terrorífico de la pesadilla de Jonathan es que puede que no esté soñando. Acabas de despertar de una pesadilla, Jonathan, pero ¿estás seguro de que ha terminado? Te encuentras en una celda destartalada y no tienes ni idea de cómo has llegado aquí. Y Mates, gente. Nueva partida. Simulación. Vámonos. Se oye bastante fuerte el juego, ¿eh? ¿Qué coño está pasando? Vale, tenemos que subir para arriba. ¿Me puedo caer? Perfecto. Vale, pues vamos para arriba. Hola. Vale, parece largo el camino, ¿eh? Tendremos que subir hasta arriba. Ah, que nos van a poner las letras como en las películas. Ole, ole, ole. Hola. Unreal Engine. Allá arriba hay algo, pero no se ve bien. Vale, estamos llegando por lo que estoy viendo. Vamos a ver qué pasa por aquí. La campana esta, tú. Seguimos cayendo. Matis Wake up Wake up Wake up Wake up Where am I? Jonathan Fuck No nightmare What is this time? What? 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 Can we? What? What? Aquí no parece haber nada Oye, se ve bastante bien, ¿eh? Perillas Más Perillas Otro libro Ciencia espacial Hola Oye, ¿conocen la salida? ¿No? Vale, gracias Hostias Lo siento, lo entiendo todo Eclesiastes 2.14 El sabio tiene sus ojos en su cabeza Más el necio anda en tinieblas Pero también entendí yo Que un mismo suceso Acontecerá Al uno como al otro Lo habéis enterado, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo va? ¿No habéis enterado ya la escuela? Yo no puedo estar Explicándoroslo todo Yo lo he entendido Yo lo he entendido perfectamente El tío está un poco como angustiado, ¿no? Por aquí parece que no se puede He entrado aquí Hostias ¿Quién estaba en esta celda? ¿Un homo sapiens? ¿Sapiens, sapiens? Parecen pinturas rupestres, ¿no? Y libros de física De química, de tal Pero bueno, esta gente que era Ese es el mío Vale Más cerillas ¿Y cómo se encienden? Ah Vale Con el ratón derecho Cojonudo Esto se ve Voy a ver la otra Nah, tío Lo que dura Qué poco Eh La cuarta dimensión Vale Si mientras lo entiendas tú Sí Mierda, mi cabeza Me está matando ¿Qué es esto? Tiene forma de tarta Pero está dentro de una jaula Una vela De alguna manera El significado de las palabras Existencialismo Ha desaparecido Entre estas paredes Estas son las palabras De Descarter Código Ergo Sum Pienso Luego existo Pienso, luego existo Yo pienso, por tanto Sé que poseo Una conciencia Pero tengo la impresión De que todo Esto no existe En realidad Pero que es La realidad Sino la percepción Del entorno A través de los sentimientos Básicos De un ser humano Esto también está claro Yo sé que vosotros Lo habéis entendido Tan bien Como yo Vale Este lugar me resulta Dolorosamente familiar ¿Alguien ahí? Si estoy soñando Despertaré tarde o temprano Pero si no es así Será mejor Que busque una salida En ello estamos Jonathan Bradley Habitación del director 16 Segunda planta 21 Y sótano Otros Vale Me lo llevo Vale Aquí hay algo Joder Vale Perfecto Vale Cojonudo No hay nada Ok No sé exactamente En qué lugar Deberíamos de Mierda Este dolor de cabeza Me está volviendo loco Necesito encontrar Algún analgésico Debería haber una enfermería Hostia Creía que era Maldita sea Supongo que la puerta Está cerrada Desde dentro Las otras celdas Todo lo que hay en este lugar Me suena Un caballito Tío Aquí De madera Estamos locos O qué? Esta Las Lacerías van a ser Para las celdas Mateo 1028 Y no temáis A los que matan El cuerpo Mas el alma No puede matar Temed más bien A aquel que puede Destruir el alma Y el cuerpo En el infierno Que sí Hombre Que sí La Biblia Sagrada ¿Cómo puede haber Un niño En el infierno? ¿Qué? ¿El rey? Hostia En inglés ¿Y eso? ¿A cuento de qué? Es bastante Necesito Parece estar en problemas Antón Pirulero Me llamo Antón Dey Antón Dey Tengo 9 años He vivido aquí Desde que tengo Memoria Dicen Que mi padre Y el doctor Ben Construyeron Este lugar Por aquí Cambia mucho De director Ahora Natal Nathan O Nat 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 Nataly Perdón Está Al mar Tiene un carácter Muy fuerte Y todos Le tienen miedo Todos menos yo Pero Roy El guarda Me asusta Nataly Es muy buena Conmigo Me pidió Que la llamara Mamá Me quería mucho Y me prometió Que un día Yo heredaría El puesto De director De ella Y de mi padre Vuelve A dolerme La cabeza Debería visitar El doctor Ben En la planta baja Uuuu A ver si somos Nosotros Parece que este chico También tenía Dolores de cabeza Seguiría leyendo El diario Más tarde Debería encontrar La escalera Que lleva A la primera planta Tanta What Sígueme Sí, eso digo yo What the hell Eclesiastes 2.13 Y yo vi que La Sabiduría Sobrepasa A la Insensatez Como la luz A las nieblas Demonología What the fuck Mateo Así que Los primeros Serán los últimos Y los últimos Serán los primeros Pues entonces ¿Para qué correr? ¿No? Oh my god Se han pasado A esto Exorcismo Wow ¿Y esto? Papalera Arbuta Vale Estamos llegando Juan La luz vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Claro Amaron más A la oscuridad Y a la luz Y eso no tiene buena pinta La gente vive pensando Solo en asuntos materialistas Como dijo Maquiavelo El fin justifica los medios No importa Cómo alcances Tus metas Aunque tengas que pasar Por encima De otras personas Aunque sean Muy Cercanas a ti Lo importante Es alcanzarlas La mayoría La mayor parte De la gente Piensa así Y todos son pecadores Pero hay otra vida Una vida Después de la muerte Donde Donde están El cielo Y el infierno Dios no permitirá Que esos pecadores Lleguen al cielo El infierno Les estará esperando Sí Sí Pero hasta que llega Vale Hasta que llega Se lo están pasando Chupe Juan Vosotros sois De vuestros padres El diablo Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Él ha sido Homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad En él Cuando habla mentira Cuando habla mentira De suyo De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Vale Yo lo he entendido Es que No puedo estar Explicándolo todo En serio Vale Me han jodido 4-10 ¿Y? ¿Y qué quieres que haga? Amigo 8-10 Vale Y Amigo Va despacito Con tranquilidad Me van a hacer Darle vuelta A todo el rosco Ya estaba abierto Tío Es ese ¿No me deja salir? ¿O qué pasa? Ahora Vale He tenido que encender Una cerilla Porque El mando No me dejaba Vale Vale Hostias Ostras No, no, no Vale, vámonos La puerta está cerrada No No Ah, sí, sí Ojo Santo cielo Santo cielo Esa es Sara Esa es una foto Una foto de mi mujer Y por qué está Rasgada por Por la mitad Dios Mierda Mi cabeza Me ha quedado Me ha quedado Me ha quedado Están da la vuelta, no. Esto ya está. Allá hay unas llaves, tío. Descarado. Vámonos. No puedo correr. Esta es la velocidad media del hombre. Ostras, pero si hay luz. ¿Hola? Hostia, qué miedo, tú. ¿Se me ha cerrado o lo he cerrado yo porque le he dado PC? Porque le doy dos veces. Ahora. Hostia, es que tarda bastante en abrirse. Pero qué sitio es este, no lo entiendo, tío. Cómo está todo. Qué gente había aquí encerrada en esta cárcel. Mira. Oye, ¿conocen la salida? No, no. Vale, vale. Le cojo la zarilla, ¿eh? ¿Y si le pongo una vela? Una vela, digo yo, sí. Una vela negra. Pues nada. Más ferrillas. Ojo. Aquí, ¿qué pasa? Había un fotógrafo, ¿o qué? Aquí cada uno tenía... Dios, qué sitio, tío. Me da unos calos fríos que no vea. Se oye algo por aquí, ¿eh? Yo es que esto de las cerillas... Lo veo una tontería. Bueno, a no ser que tenga algún significado para algo. Lo veo una pavada. Sinceramente. Además que encima de esto es que duran un poco. Vale. Librería, seguridad, medical. Coño, si se puede abrir. Os juro que le estaba dando. Hostias. Un hacha, tú. ¿Qué pone ahí? Aquí está Johnny. Esto es como referencia al resplandor. Vale. Vamos ahí entonces a mirar el otro lado. Este sitio está maldito. Mi vieja psicodélica y tecnologías espirituales. Psicodelia. Psicodelia tenemos bien. Más bíblicos. No confíes en nadie. No confíes en nadie. Hago todo esto por nosotros. Estás en la mitad de mi foto con Sara. Parece que soy su amor. Maldita sea, ¿qué está pasando aquí? Tengo que averiguar qué está ocurriendo aquí. Mamá quiere mucho a papá. Hablando de Sara. Hablando de Sara. Con ella. Ella me habló de una mujer mala que se llevó a papá. Mamá quiere mucho a papá y siempre piensa en él. Ella me habló de una mujer mala que se llevó a papá. Estoy seguro de que mamá hará todo lo que pueda para que volvamos a estar juntos. Cuando entro así a una celda... No lo entiendo. Abre, ábrete. Ah, que está cerrado. Vale. El gran Buda. Descansarás y luego, en los últimos días, te levantarás. Para recibir tu recompensa. No te asombres de que te haya dicho... Os es necesario nacer de nuevo. Daniel y Juan. Vale. Había un tío de estos allá arriba y otro aquí abajo. No sé si será el mismo que se teletransporta. Ya veremos. Hola. Ahora hay luz, tío. ¿Esto qué es? Vale. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Me está entrando Toc. Cuando termine el juego, me voy a comprarme una linterna, tú. La enfermería. La biblia. 1-4-4-4. 1-4-4-4. Recuerdo el año en el que nuestro padre murió. La última vez que estuvimos juntos aquí fue hace 25 años. ¿Nada más? Pues eso es poco tiempo, hombre. Vuelve dentro de otros 25. No. 7-4-5. ¿Qué? ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Jonathan, las medicinas no te van a ayudar. Todo lo que hemos trabajado está desplazando. Necesitas encontrar la entrada del director. Antes de que sea algo irreversible. ¿Quién eres? Soy Ben. Ben Deroyan, tu doctor. ¿Te olvidaste? Jonathan, tu esposa está en peligro. ¿Sara? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Sí, por ahora. Salva las preguntas por luego. Ahora mismo necesitas encontrar la entrada del director. Lo que sea que haga, asegúrate de no estar atrapado por la seguridad. No te dejes que las fuerzas te atrapen. Me pondré en contacto contigo. Ben, ¿me escuchas? ¿Qué diablos? Y que encontremos el despacho del director. Parece que funciona. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Ah, pero ya lo hemos usado. Eso lo tenías que haber dicho a la entrada. No ahora, loco. ¿Qué? Tal vez pueda encontrarle alguna pista sobre la ubicación del despacho del director en el diario de Anton. Había muchos de nosotros. Eso, Roy parece un tipo raro. Esto es increíble. Había muchos de nosotros. Pero la mayoría querían acabar con su vida cuando conseguían el puesto de director. Es tan triste. Mamá dice que todos desapareceremos si el director muere. Por eso, mamá y Roy se hicieron con el control de todo y enviaron al sótano a los que no se soportaban bien. Ese lugar da mucho miedo. Roy no suele dejarse ver, pero cuando aparece nadie puede escapar de él. Hay veces en el que me siento solo y entonces voy a la antigua habitación de mamá. Está en la planta baja. Cerca de la escalera. ¡Hostias, Roy! No me aparezcas, Roy. Te lo pido por favor. ¿Vale? Ok, Roy. Buen rollito, Roy. ¿Vale? Y aquí no, parece que haya sitios donde encontrar, donde esconderse. No sé quién será ese tal Roy. Eh... No entiendo esto. No entiendo esto. Eh... Eh... Vale. Ok. Es que no hay nada en ningún sitio, tú. A ver, nada. Cerca de la escalera. La planta baja. Y el hacha. Es que no se puede coger. Mira que raro. Tú. Tú. Lo que es raro que no coja el hacha, tú. Raro, ¿no? Rarísimo, tú. Pero es que planta baja. Ah. Planta baja cerca de la... Esta está cerrada. ¿Por qué se ha cerrado? ¿Por qué se ha cerrado? No. 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 Vale. No. 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 Esto parece que tenía que pasar Una pelota Dale ahí Sí señor Sí señor ¿Qué pasa? Vale Aquí no se puede hacer nada Son todas las habitaciones igual, ¿eh? Hola Espérate No lo pillo A ver Caballito rojo No lo pillo A ver un poco más para acá Ahí falta un animal, ¿eh? El rinoceronte Falta, ¿eh? Sí Aquí falta el rinoceronte Este Ahí falta el rinoceronte, tú Y aquí Aquí faltaba el avión ¿Dónde era? Aquí Aquí no está el avión ¿Veis? Ahí no está el avión Ok ¿Y qué falta aquí? Lo de abajo ¿Qué era lo de abajo? El camión Es ese, ¿no? Sí, puede ser Camión contra ruedas Sí Y entonces Aquí falta algo ¿Qué? No lo sé El muñeco que hay al lado de... A ver No A ver si le voy dando Se ha abierto algo, ¿eh? Vale, perfecto Era el caballito Es verdad, tío El caballito Mira qué grande Mira qué grande el caballo Tío, no lo veo Blipas Entonces Imagino que esto tenía que pasar sí o sí ¿No? ¿Me habrá llevado a la celda de arriba otra vez? ¿Qué ha sido eso? Supongo que me encontré a Roy ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Qué es eso? La puerta está cerrada La puerta está cerrada Vale Aquí hay otro más Más luz No Me falta algo más ¿O no? Ah, ya se abre Vale, ¿y por aquí? Que he visto una luz Esto es terrorífico Esto es terrorífico Ay, mira Hola Me puedo caer Me puedo caer, tú Me puedo caer, tú Yo creo que Yo creo que debería haber puesto Mejor una linterna Porque las cerillas De poco sirven, eh Además se ve peor Luego a luego Vale Imagino que hay que Vale 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 Y si le doy a esta Uh, se baja aquella Esta se baja Y aquí ya se sube Ole Dale Pulsa No pulsa, tío Ahora Vamos Lo tenemos No sé ¿Por dónde? ¿Qué hay aquí? Una escalera ¿Y allí qué hay? Y aquí también hay algo, tú Corredor Vale Vale ¿Y entonces Aquella escalera? Quiero saber ¿Qué hay en esta escalera? Vale No se puede pasar Gracias Ok Ok La puerta está La puerta está cerrada Vaya No me quieren Qué mala gente Allá hay una radio Vale Está claro Ok Vale Pues vámonos ¿Y aquí? La puerta está cerrada Está todo cerrado Cerrillas Yo es que La cerrilla Es que no alumbra Son inútiles Totalmente La cerrilla En este juego Necesito encontrar La maldita puerta Del despacho del director Tal vez Anton Pueda ayudarme De nuevo El despacho del director Está en algún lugar Encima del comedor Vale Encima del comedor Roy Hostia La carita de Roy Loco Malo Este es el comedor Esto es el comedor Esto es el comedor Ahí se ve una luz Hola ¿Qué es esto? Papá Mamá Dios Es que está todo Hubo tiempos mejores Uff Voy a ver Cómo está esto aquí Para hacerse un bocadillo Un potaje Un arroz Algo ¿Cómo tienen que estar Las saltenes? Entra En el almacén Ven Vale Aquí Es que esto es inútil ¿Para qué sirve? Vale La radio ¿Me escuchas? Ben Exacto Darte prisa No te queda mucho tiempo La puerta Que lleva al despacho del director Está encima del almacén Eso ya la Ya lo sabíamos Creo que es lo mismo Que ha dicho antes Esto Claro Si el almacén era ese Esta es la puerta del director Oficina del director Maldita sea Supongo que la puerta Está cerrada Desde dentro Vale ¿Qué? No me jodas Roy de nuevo No Por favor No se va a molestar Ni en perseguirnos Hola ¿Qué pasa? Vale Hay como Unos Vale Vale Va Va De Más cerrado A más abierto Vale Ok Vamos a ver si tenemos suerte Vale Vale Perfecto Pues es esta ¿O qué? Tiene pinta Hostia Claro Pero cuál es el cerrado Y cuál es el abierto Ese parece Ese diría que es Hostia Claro Es que Wow A ver Tiene pinta De este Tiene pinta De este Ahora Subiría Vamos a ver Tiene pinta Ahora subiríamos Para arriba ¿No? Ahí está el otro Vale No sé si está allá O no Parece que se ha caído La puerta ¿No? ¿O qué? Todavía no Ahora sé Dios Qué coño Coñazo máximo De puzzle El peor De todo el juego Sin dudar alguna Hacerle una foto Y mirándolo Cuadro a cuadro No veáis Qué coñazo Y lento Porque tienes que ir Moviéndote Esto es repugnante ¿Cuándo termina esta pesadilla? Ecco Gracias por Solo tengo treinta Sin problema Amigo Madre de Dios ¿Por dónde se te supone Que me tengo que ir? No se ve nada Aquí ¿Qué te supone que me tengo que ir? ¿Hola? La puerta está cerrada Debo regresar Y hablar con Ben Vale Vamos a hablar con Ben A ver qué dice este hombre Ben ¿Estás ahí? Sí ¿Qué pasa? La puerta del despacho del director Está cerrada Desde dentro Y no se puede hacer Nada bueno Eso no es bueno ¿Recuerdas cuando construimos este sitio? Creamos un pasadillo secreto Que conectaba el despacho del director Con la librería de la biblioteca No recuerdo Ni entiendo nada Ni entiendo nada De lo que ocurre aquí Intentaré abrir la puerta De la biblioteca Seguro que hay Una llave de reserva allí Tienes que encontrar La habitación de la biblioteca Del bibliotecario ¿Dónde puedo encontrar Esa habitación? Está en el sótano Ah, mierda ¿Otra vez en el sótano? No Todas esas habitaciones La llave de esta habitación Está en la habitación de Roy La planta baja Ya de saber No hay ninguna intención Así que mejor corre Ok 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 Vale Vale Tengo que salir por allí Por aquí, ¿no? No, no puedo ahora Anda Anda, esto está abierto ahora Mira que bien Vale Vale, por aquí no hay nada Parece que funciona Parece que funciona Vale El código La 1, la 5 El 3, el 6 Vale 4 5, 3, 6 1 4 Y 2 Uff, que ya que... Vale Vale, sería 5, 3, 6, 1, 4, 2 5 3 6 1 4, 2 Premio Más cerillas Vale Vale, ahora ¿A dónde tengo que ir? Sí, era por aquí ¿Era aquí? Vamos Amantis Esa carga Sí, señor Vamos Ha tardado más esta vez Vale Vale Perillas, por si acaso 1, 2, 6, 7, 12 Vale ¿Cómo? 1, 2 Vale A ver, ¿cómo lo hago yo esto? 1, 2 Ahí está Pues las tenemos todas abiertas Todas las que me deja La X se ve que eran las que estaban ya abiertas Y al revés Vale, ¿y cómo se abre esto ahora? Bueno, por nada Vale, la que se puede abrir Perfecto Buena habitación No hay nada El loco El loco de la colina No hay nada 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 Aquí tampoco Ahí está la radio Vale Aquí va a estar todo La llave Tío, dentro de un libro Ojito Biblioteca Vale Quería ayudarte Pero he fallado Lo siento mucho Nos vamos Vale, salimos Biblioteca Biblioteca Lo que no me acuerdo En dónde está la biblioteca Biblioteca Seguridad No me acuerdo No me acuerdo Estará por... Uh, el señor Hola ¿Cómo va la cosa? Bien No hay problema de nada ¿No? Ok Vale No sé si estaba para acá La biblioteca Ah La biblioteca Era la puerta Que había aquí Cerrada dentro A la derecha Verdad Olé Claro Ojo No me gusta lo que dan en la radio Responde Responde Estoy aquí Jonathan ¿Dónde está la entrada al pasadizo secreto? Jonathan Ya no tiene sentido Te recomiendo Que no entres en el despacho ¿Dónde está la entrada Ben? ¿Dónde está la entrada Ben? Voy a contarte una historia Y si después de escuchar Si quieres saber dónde está esa puerta Te llevaré allí Te voy a contar una historia Y si después Sigue queriendo entrar Hace mucho tiempo Esto más tarde No podría contarme esto No podría contarme esto todo más tarde En resumen cuentas El chico trató de superar este choque emocional Proyectando lo que había ocurrido en otra persona Creó a un amigo imaginario Que había perdido a su familia de un accidente Fue entonces cuando comenzó a desarrollar el trastorno de identidad disociativo Más conocido como trastorno de personalidad múltiple Poco a poco este amigo imaginario se convirtió en una persona independiente Cuando una persona sobre otra se hace con el control del cuerpo del chico A medida que el chico crecía Otra personalidad fue invadiendo su mundo Con la ayuda de un amigo imaginario El chico creó una prisión en la que encerró a todas las demás personalidades El chico y su amigo de la prisión juntos mantuvieron a la raya a las demás personalidades Finalmente el chico creó y olvidó las demás personalidades que estaban atrapadas en su mente Aún así su cociente desarrolló nuevas personalidades Años después el chico se enamoró y se casó Durante su matrimonio las peleas de los problemas familiares Habían personalidades restringidas Comenzaron a surgir Las personalidades empezaron a salir Con las peleas Una de las personalidades que se arrojó su cociente Era una mujer que se enamoró del chico Y que vivía con ella en la prisión imaginaria Comenzó a maquinar un plan que permitiría controlar el cuerpo del chico Y matar a su mujer Para después entregar las autoridades y evitar la pena de muerte Comenzó a maquinar un plan que le permitiera controlar a Ratat Nosotros Por último, había una personalidad que sufriría las realidades del manicomio Mientras ella viviera felizmente el resto de su día junto a él ¿Lo entiendes ahora? Ben, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Que yo soy ese chico? No, no puedo No pienso creerlo ¿Recuerda la lista de prisioneros de la habitación de la guardia? ¿La tienes ahí? Échale un vistazo Jonathan Bradley ¿No ves algo idéntico? El nombre de todos tus personalidades Se conforman De la letra de tu nombre El doctor Anton Dey Creo que comienzo a recordar Tengo que salvar a Sara ¿Dónde está la entrada, Ben? Jonathan Te recomiendo incredidamente que no vayas allí Ya no puedes salvar a Sara ¿Dónde está la maldita entrada, Ben? En la segunda planta Todo delante de la Cuando llegues verás Cómo abrirla Ok Nuestros padres murieron en 1983 Por aquí No puedo pasar por aquí Vale, va a estar allí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hola? No puedo pasar ¿Qué pasa aquí? Uf Por fin he logrado pasar de aquí Creía que se me había bugueado Joder Vamos Vale Aquí está 1983 Sí Sí ¿Dónde? Ojo Ojo Empieza la fumada Que lástima Los padres ¿Dónde estáis tú? Dios Qué mal rollo Esto también lo veo un poco absurdo ¿No? Porque ya WTF Es como que ya nos lo han contado Entonces Tampoco tiene mayor misterio O sea Es lo mismo que nos ha contado ya Pues vale No se puede pasar por aquí A ver ¿Por dónde pasamos? Gracias Y aquí Y aquí todas sus personalidades No vayas allí Tampoco heels Tampococel intimate ¿Qué pasa ¿Qué pasa Tampoco 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 ¡Detente! ¡Hay gente por ahí, tú! ¡Hostia, laberinto! ¡Hostia, que vienen! ¡Hostia, que vienen! ¡Pero yo no puedo correr, loco! ¡Ay, qué miedo, loco! ¡Hostia, que me cogen! ¡Corre, loco, corre, 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 corre! ¡Hostias! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Corre, tú! Bueno, no sé si tengo que irme por aquí. Había un montón de sitios. Me he guiado por la luga amarilla. ¡Ay, Dios! Y cada vez más. ¡Ay, que vienen! ¿Está empezando a correr más o no? Como me lo parece a mí. No sé si es por aquí, tío. Me he equivocado. Seguro que era por allí. Me he equivocado. Tiene pinta que era por la derecha. ¿Qué decís vosotros? ¡Ay, que están aquí ya! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, estamos llegando aquí. No sé cómo irán detrás mía. Vale, todavía vamos, tío. Esto es una fumada. El peor del juego. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Esto es una fumada. Ha sido lo peor del juego. Que no le veo sentido. Bueno, en fin. Me han puesto ahí un mini-puzzle tipo... Es que no lo he visto. Tipo laberinto. Que no aporta nada ni tiene sentido. ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios? Te están juzgando, chaval. Pero tal cual. ¿Qué la... El acusado ha sido hallado culpable del asesinato de Sarah. No se le considera responsable. Trastorno mental. Por lo que lo trasladaremos a un hospital psiquiátrico de alta seguridad. No, Sarah. ¿Qué he hecho? No lo maté. No lo maté. Es hora de que te conviertas en el director. No, 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 no. Natalie, περαιστού. No, 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 no. Papá, mamá y yo. Míralo. Oh, qué lastimado. O sea... Se convierte en... Básicamente un asesino porque está mal de la cabeza. Está el loco perdido. Jonathan Bradley. Anton. Vaya, muy guapo el juego. La verdad me ha gustado muchísimo. Espero que lo hayáis disfrutado. La verdad es que la historia me ha gustado muchísimo como historia. Sí que es verdad que ha tenido ahí dos cosillas de hacerte dar muchas vueltas por... Yo creo que por alargar el juego porque lo del puzzle del final, eso del laberinto, sentido no tenía ninguno. Nada. Ni aportaba nada a la trama. Y la escena esa donde ibas abriendo puertas que te enseñaban con imágenes lo que te pasó en tu vida, pues ya te lo había contado antes de la radio. Creo que eso lo tenía que haber mezclado las dos cosas juntas. Me explico. Una cinemática donde vas viendo todas las imágenes al mismo tiempo que el tío te va explicando la historia, el de la radio. Eso creo que hubiera estado mucho mejor. No tiene sentido que primero te la cuente el tío de la radio y luego lo veas tú, después. En fin, por lo demás tiene un pedazo de historia, el ambiente genial. Está todo muy guapo. Lo de las cerillas ha sido una tontería. Podrían haber puesto una linterna y ya. O una cerilla que durara un pelín más pero que alumbrara también un poco más, por Dios. Si tenías que... A un palmo, a un palmo de la nariz. Y ya está. Pues, gente, like si os ha gustado, si os lo habéis pasado bien, si habéis tenido algún sustillo que otro. Sobre todo tiene un pedazo de historia increíble. Y lo bueno es eso, que lo disfrutáis. Así que podéis suscribirse para darle amor a este canal. Y nos vemos por aquí en otro. Un saludo muy grande. Hasta luego.